Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, un vídeo de las cositas que me traje a casa del Lifestyle Day. Os voy a contar un poquito. El Lifestyle Day ha sido hoy, que hoy es sábado 5 de marzo, una jornada de todo el día en el que se han sucedido una serie de ponencias en las que nos han hablado de decoración, de moda, de belleza, de protocolo. También ha sido Carlos Arnelas y otras bloggers para hablarnos sobre su experiencia. Yo he sido invitada por uno de los patrocinadores y aparte de la bolsita que nos dieron a todos en la entrada, pues quisieron tener un detalle. Os voy a enseñar todo lo que me han regalado, que no ha sido poco. Y bueno, esta es la segunda vez que intento grabar este vídeo porque la vez anterior se me había acabado la batería. Y empecé enseñándoos esta bolsita de Alaya. Alaya es una marca de perfume, no sé si trata con otro tipo de productos, que cuando lo presentaron me moría de envidia por mis compañeras que tuvieron la oportunidad de ir a conocerlo. Y bueno, la verdad es que me sorprendía y me duele que no hayáis visto la sorpresa cuando he visto que dentro de la bolsa había dos productos, uno de ellos el perfume y luego una crema hidratante con el mismo olor. Me había quedado enseñándoos lo que es el packaging y bueno, es quizá un poco oriental, no sé. La cosa es que el olor es alucinante. Me lo he echado además, ya os digo, la primera vez que he intentado ver el vídeo, he estado lavando los platos ahora, me lo había echado la muñeca y me sigue todavía oliendo. Creo que es uno de los olores que más me han impresionado en los últimos tiempos y me encanta. Es como súper especiado, picante, oriental, no sé, tiene un olor increíble. Ojalá pudieseis olerlo y si no, pues seguramente en cualquier perfumería podéis hacerlo. Me encanta la verdad y me encanta porque además en la otra bolsa he juntado toda la misma bolsa, así que no os lo puedo enseñar dividido, pero creo que viene una tallita pequeña de bolsa, así que genial, me encanta. Voy a pasar a enseñaros la crema corporal, que ya veis que es que está ni está vista, es que me queda enseñándoselo. Y esta es la crema corporal, es muy parecida al otro packaging, huele prácticamente igual que la colonia, es un olor más ligero porque es una crema hidratante, no puede ser muy intensa. Esta bolsita de aquí que es de CNE, no lo conozco, sé que han sorteado una bolsita como esta y ya hablaban de un kit de manicura y pedicura, así que vamos a ver. Vamos, viene esta cajita aquí, este paquetito de aquí que es un kit de manicura y pedicura, ¿vale? Viene con seis limos de uñas, un bálsamo para uñas y cutículas, tres palitos de naranjo, tres hélicis para las manos, uñas urbanas y crema efecto barrera. Aquí está todo lo que viene dentro y abrimos la cajita. Tutorial de manicura en casa, uuuh, viene como utilizan los productos y aquí vemos, estos son las capsulitas de manos, yo creo que es, los palitos de naranjo, la crema de ordena protectora, el aceite para cutículas, no, este es el bálsamo, sí, gel de cutículas, vienen pues, nada, una nota de prensa, nada, muchas cosas, un catálogo de productos, nada, cositas que esto hay que leerlo más tranquilamente. Vienen estas dos super cajas, cuando lo vean aquí, chico, me va a matar, porque tenemos un montón de estas de este estilo, son botellas para el agua, ¿vale? Así que a lo mejor dejo una en mi oficina y así pues ya la tengo aquí, son geniales para el gimnasio, pues una me la puede matar al gimnasio. Bueno, el gimnasio es el electrofit, son de Fabletics, ¿veis? Las dos verdecitas, para gimnasio, para llevar en el bolso, para la oficina, para lo que sea. A mí es que la verdad es que me gusta, últimamente mucho, así que guay. Más cositas, uuuh, esto creo que sí, es de Caligari y es este reloj de aquí, o sea, cuando lo he visto así, yo, what, es genial, es genial, o sea, tiene la correa como de telilla, ¡ah, habrá, habrá que estrenado! ¡Aaah! Es super genial. Me quiero recordar los, bueno, tiene en colores verdes y azules, recuerda un poco al uniforme de mi corte, cuando la pequeña, es como muy así, tipo uniforme. Bueno, se han regalado esta bolsa que es lo más, es como, bueno, parece como si fuese de Mr. Wonderful, ¿vale? El dibujo y luego es como, entre bolsa de, como si fuese una bolsa de patatas y papel, no sé, es genial. Y viene con un marco para hacerte fotos en Instagram, una caja, bueno, una muestrita de trubia, y, uuuh, tirada. Y una bolsita así más grande de trubia, es un adulcorante, ¿vale? Bueno, se esté bien realmente. Bueno, esto, que es lo más, o sea, lo más. Bueno, antes de abrirlo, se llama Parachanclas, y, eh, tanto Marta como Gabriela conocían este producto, yo, ¿no? Y, bueno, viene así. Y esto es, señoras, unos calcetines para usar con chaclas, o sea, a ver, jejeje, la idea es buena, pero es que yo no lo veo. No me veo, no me veo, o sea, no me veo utilizándolos por la calle, o sea, hola, hola, jeje, son geniales, por favor, no sé, la idea es guay, pero no sé el tipo de look que a mí me gusta. No sé, no sé, oye, hay cada uno, la moda es de línea de interpretación, cada uno que lo utilice como quiera. La marca Premier, que es dan productos del mal muerto, me han regalado esta necesidad y lo compartimos con una mascarilla, y luego dos de estas, que es una crema para los ojos. Les he dado a cada una o una de estas, porque venían tres y podía compartir con ellas, pero de estas solo venían dos, y me han dicho que no querían ninguna. Nos han hecho una prueba en directo y la verdad es que estamos encantadas. El centro de estética está en Toledo, y a lo mejor nos bajamos un Yamata y yo a ver qué tal está, y a conocerlas bien de primera mano. Luego, dos brochitas, dos brochitas de Peter, es la misma. Es una brochita de estas rectas, que Nars tiene una, y Max sacó una muy parecida, yo tengo una de allá, de esta forma. Como veis que tiene un... es de madera y lo que es el mango. Dice la cajita que está indicada para hacer el contorneado. Realmente las que yo conocía, pues funcionan para eso. Sí que es verdad que acaba de soltar dos pelos y otros dos. No sé, quizá ya no suelta más. Con el primer lavado tal, quizá estos pelos no hayan enganchado. Luego aquí está... Una no. Dos tallitas pequeñas de Alaya. Es el agua de perfume, como es la talla pequeñita. ¡Ay, por favor! Es súper adorable. Es súper chiquiturra. Bueno, de amor. Me encanta. Aquí un par de bolis. Unas carpetitas del Marcos Abreu para tocar apuntes. Y luego aquí tengo, bueno, me viene también, de Sojasún, una pulserita. La bolsa de Sojasún. Yo he pedido uno de vainilla que estaba delicioso, riquísimo, súper rico. Y nada, otra tarjetita de Trendy Girls, otra de Marta. Estas son de Alquajet, que es de estas fuentes de agua que van con depósito, de esas. Y ya está. Nada más. Muchas cositas. Y la verdad es que súper genial. O sea, estoy encantada con el reloj y el perfume de Alaya. O sea, me encantan. Chicas, tenéis que olerlo. O sea, ¿ves? Así que nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que os haya transmitido un poco la emoción que tengo. Espero que os haya gustado y que nos veamos muy, muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!